Hola, te habla Malapil. ¿Te gustaría ir a ver a Francis Rosas en descontrol para que quedes descontrolado con esto que tengo aquí? ¿Podría ser parte de mi reality show y llevarte esto para tu casa? ¿Qué tú crees? 9981111oboletospr.com. Y si no vas nena, si no me vas a ver es porque eres una alpía, eres una alpía. Ve al Teatro de Aguadres el 13 y 14 de septiembre y el 18 y 19 de octubre en Manadía. Otros pueblos que vamos a visitar que aún no hay fecha. ¡Espera, que pronto viene la fecha! En Fajardo, Arecibo y Guaynabo. ¡Ayúdame! ¡Enfíjame! ¡Enfíjame, alpía! ¡Enfíjame!